Un valor azul, una luna indú Y después en la luna hablaré con el resto de amor Con un beso pequeñísimo De tus años a besarte Con un beso pequeñísimo No puedas enamorarte No puedas enamorarte ¡Enamorarte! ¡Alecí! 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 ¡Cándale! ¡Cándale! Ahí! ¡Alecí! 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 ¡Buenos días señores! ¿Cómo están ustedes? ¡En el 10 de mayo! Piensa en sus mercedes Buenos días, señores Los que están parados Echen una porra A los que están sentados Vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chique a su madre El alabar, el alabar, el alabar El alabar, el alabar, el santo Por eso que estaban, por eso que estaban Por eso que estaban, por eso que estaban Puedo que a señores Le basten la mano Manden un saludo Arco pa' mañana Les traigo este ritmo El mono de alambre Que vencer que somos Chique a su madre Vamos a bailar, vamos a bailar El mono de alambre Y el que no lo baile Y el que no lo baile Que chique a su madre El alabar, el alabar, el alabar El alabar, el alabar, el santo Por eso que estaban, por eso que estaban Por eso que estaban, por eso que estaban Puedo que a señores Yo ya te destino Pa' otras ocasiones Me canto un cabrino Pero ahorita Pero ahorita Al andrés bailando El hermoso, sabroso Que estaban, por eso que estaban Porque estaba en el cabrino Y el que no lo baile Y el que no lo baile Para la chica Y el que no lo baile ¡Bravo! Seguro que te pasa a las horas para bajar Pero eres un locuerto, te la pasa a las horas para bajar Te sientes muy guapo, te sientes ganar Pero lo que eres es humo, no es maldito Te sentes en mi rosa, no me dañe, no me dañe Te voy a lear, te va a dar la barriga Te sentes a comer por las malas, me dañe Por eso es que tienes a palla, por eso Hoy está el riesgo de amor a mis hijos Todas para el rato de la lucha, yo no lo hago Yo no me lo tomo, 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 yo no me lo tomo No, no, no. Me dices que tú ya no me quieres, que el mundo y los placeres te importan, no hay más que yo. Pédiselo más. Por eso estoy y solo te digo que sigas tu camino y que todo termina.